La ciudad de Guadalajara Hola, compa. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Vale, muchísimas gracias por estar aquí a todos los guadalajareños. Vamos a leer el manifiesto de España Existe. Vale, empezamos. España es una España que no siente vergüenza de su identidad. Existe una España que no rechaza su época ni su historia. Existe una España fruto del esfuerzo y sacrificio de nuestros antepasados con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un gobierno en manos del separatismo. Lo que hoy nos une no son las ideologías. Lo que hoy nos une aquí en España es nuestra soberanía y nuestra constitución. Nuestro amor por lo que somos, nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito. No somos fruto de ideas de un laboratorio. Tenemos una historia forjada por generaciones pasadas y presentes que debemos guardar y proteger para las generaciones futuras. Por todo ello, nos concentramos para exigir al gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la constitución, que es lo mismo que exigir respeto por la libertad, la convivencia y la igualdad. Exigimos al gobierno de España que tal y como prometió, combata a los enemigos del orden constitucional. Exigimos al presente gobierno que como él mismo prometió, traiga detenido al golpista Cuidemont. Exigimos a Pedro Sánchez que defienda el fundamento de la constitución, que es la unidad de España, y detenga al condenado Quim Torra. Porque dentro de España cabemos todos, sí, todos menos los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido, debilitando la democracia, como ya han hecho los aliados de este gobierno en países hispanoamericanos. En este momento, ¡Historia existe! ¡Historia existe! Y llamamos en defensa de la concordia nacional a todos los votantes de todos los partidos. También a los votantes de formaciones históricamente de izquierdas, porque ellos hoy son los más estafados. Somos conscientes de que una mayoría de los votantes de izquierdas no quiere que su voto sirva para romper España. Y por último, hoy también recordamos que no hay gobierno nacional ni entidad supranacional que pueda usurpar lo que pertenece a todos y cada uno de los españoles. ¡Su patria! ¡España existe y existirá! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! 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 Vamos a proceder a poner el himno de España. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!